Bueno, continuando con el Deportivo, vamos con lo que ocurrió en la Liga Beligiense, Categoría A. Estos son los encuentros de Cuarta División. Estos son los resultados. Defensor de San Marcosud venció 4-1 a San Martín de Montevuey. Sarmiento de Leones y San Martín de Marcos Juárez empataron 0-0. Complejo Deportivo Justino no posee, venció 1-0 a Bel de Belville. Matienzo de Montevuey cayó rotado por la visita de San Carlos a Nueva Tíngel por 3-2. Argentino de Marcos Juárez venció 4-2 al Atletico Leones. Talleres de Ballestero venció 2-0 al Defensor de la Juventud de Justino no posee. Vamos a ver cómo ha quedado la tal posición. El líder es San Carlos de Nueva Tíngel con 22 unidades. Lo sigue en Complejo con 20. Talleres y Argentinos con 18. Matienzo 16. Defensor de la Juventud 14 con 13 unidades. Defensor de San Marcosud y San Miento de Leones. El Atlético de Leones con 11. Bel 8. San Martín de Marcos Juárez 6. Sierra San Martín de Montevuey con 2 unidades. Ahora pasamos a lo que ocurrió en la Primera División. Categoría de la Liga Beligencia con estos resultados. El Defensor de San Marcosud venció 4-1 a San Martín de Montevuey. Sarmiento de Leones venció 3-0 a San Martín de Marcos Juárez. Complejo Deportivo de Justino no posee 3-0 a Bel de Belvin. Matienzo de Montevuey y San Carlos de Nottingen empataron 2-2. Argentino de Marcos Juárez venció 2-1 al Atlético de Leones. Mientras que Talleres Ballesteros cayó rotado por la visita de Defensor de la Juventud de Justino no posee por 2-1. Vamos a ver cómo ha quedado la tabla en Primera División. El líder sigue siendo San Carlos de Nottingen con 23 unidades. Lo siguen Complejo Deportivo de Justino no posee con 20. Argentino de Marcos Juárez 19. Bel de Belvin 18. Sarmiento de Leones 17. San Martín de Montevuey 12. Matienzo de Montevuey y San Martín de Marcos Juárez con 11. Defensores de San Marcosud con 9. El Atlético de Leones 8. Talleres Ballesteros 7. Sierra Defensor de la Juventud de Justino no posee con 5 unidades. Y vamos a la décima primera fecha con estos encuentros. San Martín de Marcos Juárez estará recibiendo a Defensores de San Marcosud. Bel de Belvin estará recibiendo a Sarmiento de Leones. San Carlos de Nottingen estará recibiendo a Complejo Deportivo de Justino no posee. El Atlético de Leones estará recibiendo a Matienzo de Montevuey. Defensor de la Juventud de Justino no posee estará recibiendo al Argentino Marco Juárez. Mientras que San Martín de Montevuey recibirá a Talleres de Ballesteros.